A cantar hay que tener, a cantar hay que tener De margen y el sentimiento, y esto no se puede aprender Y esto se lleva por dentro, y yo lo regalarte a ver ¿Cómo quieres que yo vaya? ¿Cómo quieres que yo vaya? La jardín de la alegría, y se me citan las flores La de la tristeza mía, ¿cómo quieres que yo vaya? La retérica de Belén, la retérica de Belén que te pudiera emperar de rosas y de claveles de medio primorreadas las metálicas de Belén pero yo me reía del día en que me conociste del que yo me reía pero he compendido a verte en mi alma y la mía y estaba en tu ejerente maría no eres maría maría no eres maría y derrama la virtud que en tu puerta hay un enfermo que le perdió la salud que le perdió la salud no hay carretera sin curvas no hay carretera sin curvas ni río sin arroyuelos ni mojiga que se olvide de sus amores primero de sus amores primero ¡Gracias! ¡Gracias! Y en este día, en este día y no puedo, y no la hiciera caer, y hasta el domingo de la mano, el amor y el terminar. Y en el puente de la baba, en el puente de la baba, la baba la nena mía, y yo de verdad lavar, la baba se me caía, y yo de verdad lavar, la baba se me caía. Y en el puente de la baba, en el puente de la baba, la baba se me caía, y yo de verdad lavar, la baba se me caía, y yo de verdad lavar, la baba se me caía, y yo de verdad lavar, la baba se me caía, y yo de verdad lavar, la baba se me caía, y yo de verdad lavar, la baba se me caía, y yo de verdad lavar, la baba se me caía, y yo de verdad lavar, la baba se me caía, y yo de verdad lavar, la baba se me caía, y yo de verdad lavar, la baba se me caía, y yo de verdad lavar, la baba se me caía, y yo de verdad lavar, la baba se me caía, y yo de verdad lavar, la baba se me caía, y yo de verdad lavar, la baba se me caía, y yo de verdad lavar, la baba se me caía, y yo de Como quieres que te quiera, como quieres que te quiera, si siempre me estás pegando, como si mi cuerpo fuera, y eso de piedra y de mármol, como si mi cuerpo fuera, y eso de piedra y de mármol, hay relente, puñeta, pimiento, que queme en la barca, son las mujeres, son las mujeres, venas, son las mujeres, hay relente, puñeta, pimiento. Ahora ya viene mi barco, ahora ya viene mi barco, que lo conozco en la vela, en el palomayor, trae, y el hombre de mi morena, en el palomayor, trae, y el hombre de mi morena, es aquello que baja por la cerda, son dos gorras de lua, que hay en teneta, que hay en teneta, nena, que hay en teneta, es aquello que baja por la cerda. Y la murcia es un jardín, y la murcia es un jardín, y la murcia es un jardín, y viva nuestra patrona, la virgen de la puerta, y la murcia es un jardín, ay, 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 polémica, como se divierte, ay, 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 por los mozos que van a la fuente, y allá va la despedida, allá va la despedida, la que sale en Barcelona, así tu novia lleva un manto, la mía manto y corona, por allá viene Roque, por ahí viene la verdad, y ven llegando aquí Roque, se acabó de bailar, se acabó de bailar, se acabó de bailar, por allá viene Roque, por ahí viene la verdad. ¡Oiga! 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 Y el Rivica, Rivica. Un nervio. Y el Rivica, Rivica. Una nena que vale. Le quitan los sentidos Y a los que no tienen cabales Y arrimica, arrimica Bastille un cobertor Bastille un cobertor Bastille un cobertor Al caparo de la luna Al barco de las cordilleras Bastille un cobertor de mi reto y aunque tiemblen los huesos y mira lo que estoy pensando desde aquí le mando un beso y ya, ¿quién me está retratando? ¿quién me está retratando? ¿quién me está retratando? ¿quién me está retratando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!